Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. En mi modo de ver es innecesario tanto temor. Bueno, nosotros nos pone el mundo de modelo porque... ...que la cuarentena es mala, que prueban con el coronavirus, con terapia intensiva y con la muerte. Porque acuérdense de las palabras del doctor Kahn. Cada vez que salimos vamos a buscar el virus nosotros. Si abrimos la economía vamos a terminar como terminó Suecia. Imagínense lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, una catástrofe. La curva realmente empieza a bajar y yo calculo que eso será dentro de dos o tres días. El Estado es el que te cuida, no el mercado. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. El Estado es el que te cuida. Como es riesgoso, es peligroso y no funcionó en áreas de alta circulación. Ni llevar los chicos a la escuela, ni llevarlos a las plazas. Que con la vacuna nos vamos a evitar lo que hoy está viviendo Europa, que es la segunda ola. Y esta sola va a ser 60 millones en el primer semestre. Llevan incluso la vacuna bajo la mesa. Ya lo explicó el presidente, el jefe de gabinete. Yo no hubo un vacunatorio vivo. Me arrepiento de no haber sacado la foto. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. Ya vacuné casi a una ciudad de Buenos Aires y media. Las estimaciones es que se evitaron 5.500 muertes. Y cuando el envenenador consigue la vacuna, le reclaman la segunda dosis de veneno. No, yo no dudé nunca. Nunca. Pues yo prefiero tener 10 millones, 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina.